Muchísimas gracias, aunque en principio se habló de tres fallecidos, las autoridades confirmaron este lunes que no hubo decesos en el accidente, donde ya la mayoría de los heridos fueron despachados de los centros asistenciales en lo que fueron recluidos. Tras el accidente ocurrido en la curva denominada como Ollavellaca, próximo a la carretera San José de las Matas, Santiago, la defensa civil informó sobre las labores de rescate. En ambulancias, carros, camionetas, por la distancia del accidente, tuvieron que utilizar todos los mecanismos para llevar a estos heridos a diferentes centros asistenciales de Zahoma, Jánico y Santiago. De su lado, Johnny Lama, encargado de comunicaciones del Cabral Ibaez, informó sobre los heridos que fueron llevados a ese centro de salud. Al hospital fueron traídas alrededor de 36 personas, de las cuales 24 mayores de edad, fueron ingresadas 12 menores que fueron estabilizados y enviados al Hospital Regional Infantil Doctor Arturo Grullón. Luego de que trascendiera que el conductor manejó en estado de embriaguez, representantes de Federaciones de Guaguas aseguraron que éste no pertenecía a las mismas. Esa guagua no pertenece ni a la asociación de dueños de Guagua del Cibao, mucho menos al sindicato 27 de febrero. Esa guagua es un miembro de la ruta 27 de febrero que la tiene en el patio para hacer excursiones. Lamentablemente la puso en la mano del chofer, me han indicado ayer, y pasó lo que pasó. Es preciso resaltar que aunque no ha sido identificado el chofer, quien en principio huyó de la escena del accidente, fue detenido. Y la mañana de este lunes está siendo procesado para someterlo a la acción de la justicia. Es todo lo que tengo por el momento. Vuelvo contigo a los estudios.